Uno de los equipos, que junto con Norwich City, y Aston Villa, han conseguido en 2019, el ascenso a la Premier League, es el Seville United. En lo que va de milenio, después del ascenso logrado en 2006, es ya la segunda vez, que el Seville United logra subir a la Premier League. El estadio de Bramallain, es propiedad del Seville United. Está considerado por la cátedra, como el estadio de fútbol más antiguo del mundo, en donde se juega fútbol profesional. La construcción del estadio se remonta a 1855. En 1878 se realizó aquí, el primer partido de fútbol en la historia, bajo iluminación artificial de focos. El estadio tiene una capacidad para acoger a más de 32.000 espectadores, todos ellos sentados, debido a la normativa UEFA. Antes de que existiera esta normativa, el estadio tenía una capacidad mucho mayor, y se llegó a establecer en el año 1936 un récord de asistencia de 68.287 espectadores. El estadio ha ido sufriendo pequeñas mejoras a lo largo de los años, tanto para renovarse como para ampliarse. El sobrenombre del club es, The Blades, y es una clara referencia a que Seville es el mayor productor de cuchillas y cubiertos en el Reino Unido. El Seville United Football Club, fue fundado en 1889. El equipo empezó siendo un equipo de cricket. Fue el primer equipo del Reino Unido, en llevar el distintivo de United, que posteriormente adoptarían equipos como Leeds United, West Ham United o Manchester United. El club, tiene una gran rivalidad, con el otro gran club de la ciudad, el Seville Wednesday. Los partidos, entre estos dos equipos, son conocidos en Inglaterra como el Steele City Derby, que traducido quiere decir el Derby de la ciudad de hierro. Los primeros 30 años, de 1895 a 1925, fueron sin duda la mejor época del club. En ese periodo, el Seville United, se convirtió en uno de los mejores equipos de Inglaterra. En 1898, el equipo gana su primera, y hasta ahora única Liga Inglesa. En 1897 y 1900, llegaron a ser subcampeones de Liga. En 1899, conquistan su primera Copa de Inglaterra, ante el Derby County. Ganan tres Copas más, en 1902, 1915, y 1925, ante el Southampton, el Chesea, y el Cardiff City, respectivamente. De 1893 a 1934 tuvieron también, su mayor periodo continuado, militando ininterrumpidamente en la primera división del fútbol inglés. Sus días más oscuros llegaron entre 1975 y 1981. Después de terminar sexto en la primera división en 1975, al año siguiente desciendieron a la segunda división, tres años después, incluso cayeron hasta la tercera división. Alcanzaron un mínimo absoluto en 1981. Cuando desciendieron incluso hasta la cuarta división, pero fueron de campeones en su primera temporada en la división del sótano, y dos años después ganaron el ascenso en la segunda división. Logran regresar a primera, en 1990, después de un exilio de 14 años. Sobrevivieron a este nivel, durante cuatro temporadas, y fueron uno de los clubes miembros fundadores, de la nueva Premier League, que se inauguró en 1992. En enero de 2006, Seyfield United se convirtió en el primer club extranjero, en hacerse cargo de un equipo chino cuando compraron el Chengdu Gunyu. El club pasó a llamarse Chengdu Blades, después de comprarlo el Seyfield United. United vendió por su parte, la parte china en 2010, tras la implicación del Chengdu, en un escándalo de arreglo de partidos, y el aumento de las presiones financieras sobre el club inglés. El 2006 fue muy exitoso, al quedar segundos en la Championship, y ascender a la Premier League. Aunque descendió después de solo una temporada nuevamente. Más recientemente, en 2017, se proclamaron campeones de la Ligue 1, y dos años más tarde, como segundos de la Championship, retornan de nuevo a la Premier League. El Seyfield United tiene el apoyo, de una amplia sección de la ciudad y sus alrededores. Un poco más lejos, también existen peñas de aficionados en ISEX, la República de Irlanda, los Países Bajos y Australia, entre otros. Un estudio de 2013, sobre publicaciones en Twitter descubrió, que los fans de los Blades, tienen las interacciones más positivas con la cuenta oficial de su club, de cualquiera en el fútbol inglés. Al igual que muchos clubes ingleses, los partidarios del Seyfield United tienen una gran variedad de cantos y canciones. La más famosa es, la de, The Greasy Chibati Song, de John Denver. En 1927, el partido contra el Arsenal, fue el primero en ser transmitido por voz en una radio. Solo nos queda desear al Seyfield United, lo mejor y muchos éxitos, en su retorno a la Premier League. ¿Te ha gustado el vídeo? Si es así, puedes suscribirte a Clubes del Mundo, para recibir las últimas actualizaciones y nuevos vídeos del canal. También puedes apoyar con una donación, para premiar el trabajo y esfuerzo que realizamos en Clubes de Mundo. El botón de donación lo encuentras en la cabecera del canal, en la parte superior derecha, o en el texto de descripción del vídeo. Cada club tiene una interesante historia que contar, y en Clubes del Mundo os la contamos.